En la Secretaría del Ministerio del Trabajo se recibió una denuncia de supuesto acoso laboral a una empleada, el cual se debe seguir con el proceso adecuado, aseveró la directora de la Oficina de Conciliación. Al acoso, eso tiene que ser comprobado, ¿verdad? Antes de todo hay que seguir todos los procedimientos de conformidad a la ley. En relación a los trabajadores que... ¿Cómo queda este caso del acoso de esta...? Bueno, usted sabe muy bien que el acoso tiene que ser muy debidamente comprobado, no solo porque diga el empleado, estoy siendo acosado, tiene que tener pruebas fehacientes para que se pruebe lo contrario. ¿Para cuantos ya se han convocado a las partes? Bueno, en este momento yo no he recibido ninguna solicitud por parte de la peticionaria. En caso contrario, ella tiene que abocarse a las oficinas del Ministerio del Trabajo para seguir todos los procedimientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si ella es acosada sexualmente o acosos indebidos que le están cometiendo la otra parte, lo que ella tiene que hacer es abocarse aquí a seguir todos los procedimientos adecuados. El primer paso es la oficina de inspección, seguidamente pasar a la oficina de conciliación. ¿O sea que estos procesos ya los tomó en consideración la persona que está denunciando? Bueno, tiene que seguir todos los procedimientos adecuados, ¿verdad?, conforme a la legalidad. A su vez, han atendido un sinnúmero de despidos de empresas azucareras. Azucareras Choluteca, donde fueron despedidos por finalización de contratos. Ustedes saben que cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo, siempre y cuando le paguen conforme a la ley todos los subderechos que por ley le corresponden. A excepción, dice el artículo del Código de Trabajo, que en el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo, a excepción sus derechos adquiridos. ¿Y eso lo están llevando a cabo? Bueno, seguidamente, como es un periodo de zafra, ellos tienen contratos esporádicos con interrupciones que la empresa les da la oportunidad, que si trabajaron una zafra, tienen que seguir posteriormente en las otras zafras y les dan las oportunidades. En este caso, son varios trabajadores de la azucarera Choluteca. Ahorita, en el momento, yo atendí 12, faltan tres casos y vienen seguidamente otros trabajadores. También se han presentado al menos 60 ex empleados de la comuna de Choluteca. Ahorita se están atendiendo los casos de la Alcaldía Municipal de Choluteca, que son varios casos. ¿Cuántos hay en la alcaldía? Bueno, momentáneamente ahorita tengo 60 casos de la Alcaldía de Choluteca. ¿Están en proceso? Está en proceso y seguidamente se traslada el presente caso a los tribunales porque no se pronuncian al respecto sobre el pago de las prestaciones. O sea, que ellos evaden. Bueno, usted sabe que se tienen que seguir los procedimientos. Si no vienen, pues se levanta un acta de contumancia de que la otra parte no se presentó y por lo que se considera un acto de rebeldía a la no comparecencia de la parte patronal. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.